Te voy a dar la bienvenida a mi querido Audi, encantado de saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias por invitarme, por aquí estamos. Hombre, es tu casa y tú lo sabes. Gracias, hombre. Bueno, Audi, la otra vez hablábamos de emprendimiento y siempre hay muchas cosas para hablar. Yo quiero, por ejemplo, explicarle desde la perspectiva de un profesional como tú, ¿qué debo de tener en cuenta a la hora de emprender? Es muy sencillo. Cuando tú decides emprender, lo primero que tienes que tener claro es en qué quieres emprender. Porque si fuese a mí personalmente, yo cuando decidí emprender, yo no quise emprender solo, porque emprender solo hay un riesgo grande, ¿no? Emocional, físico, económico, en todos los aspectos. Entonces yo sencillamente decidí emprender con algo que ya estaba funcionando. Muy bien, muy bien, eso me gusta. Audi, hay otra cosa que a nivel profesional siempre se habla y es el carácter empresarial. ¿Qué es eso de carácter empresarial? Es fundamental, es fundamental. Cuando tú, ten en cuenta que cuando tú emprendes en lo que tú quieras, en cualquier proyecto, siempre hay gente que va a querer desenfocarte, ¿no? Decirte que tú no puedes. Entonces cuando se requiere de esa fuerza de voluntad, ¿no? De esa autodeterminación para decir esto es lo que yo quiero hacer y no permitir que nada ni nadie te desenfoque. Muy bien, o sea, carácter empresarial igual enfocarse. Claro, carácter empresarial es fuerza mental, decisión, determinación en lo que tú estás haciendo. Sin permitir que, porque sabemos, ¿no? Que hay torbellinos diarios en la vida que te pueden desenfocar a veces por la familia, económico, físico, emocional, en todos los aspectos. La cuestión es, ese carácter te va a permitir a ti no desenfocarte de eso que tú has visto que es lo que vas a conseguir. Audi, hoy por hoy si hay una cosa importante es que vamos viendo que todo evoluciona y todos queremos, ay, yo también quiero emprender, pero la pregunta es, ¿qué debo saber antes de emprender? Hombre, lo primero que hay, yo diría, yo diría que lo primero que hay que saber es lo primero que hay que tener en cuenta también, ¿eh? A la hora de emprender. Partamos de la base que todo ha cambiado, tico, es que todo ha cambiado. Vivimos en un mundo cambiante, ¿no? Y entonces, claro, nosotros como seres humanos nos tenemos que ir adaptando a esos cambios. Lo tenemos claro que lo que son los modelos económicos han cambiado. Y si tú quieres, mira para atrás de la historia y te das cuenta que la economía funcionaba por el sistema agrícola. Pero hubo una revolución, ¿no? La revolución industrial. Y cambió automáticamente de lo que es la parte agrícola a lo que es la revolución industrial, la época de las máquinas. Pero luego vino lo que es la era del internet. Pero entre la era del internet y la era virtual es que no han pasado muchos años. O sea, te das cuenta que los cambios cada vez son más rápidos. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos que ser evolutivos, ¿no? Y adaptarnos rápido a los cambios que estamos viviendo. Porque eso es lo que hoy en día tiende a la gente hundido en la crisis económica que muchas personas viven. El que están apegados a lo tradicional, a una era que no está funcionando. En el momento en que tú decides cambiar, como digo yo, siempre somos cabezones. Y lo digo con respeto. Meterle a la cabezota los cambios. Y empezar a entender que estamos viviendo una era virtual, inteligencia artificial. Y que hoy en día hay opciones, oportunidades. Es cuando realmente tú consigues un resultado. Y salir de ahí de lo que la gente dice. Crisis es cambio. ¿Cambio de qué? Mentalidad. Exacto. Crisis es cambio. Cambio de mentalidad. Total. Audi, muchísimas gracias por encontrarnos el día de hoy. Hombre, yo encantado. Y espero que la gente también nos pregunte cosas a través de todas las redes. Recuerde, Zoom Barcelona Televisión. Pasa la voz. Cuéntale a todo mundo. Porque en TOC, tu opinión cuenta. Y TOC es empresarial. YLe sack, tu opinión cuenta. No.